Se desarrolló una reunión junto con la Administración Municipal y otros estamentos para coordinar las estrategias en cuanto a seguridad que se va a aplicar en la ciudad de Valledupar. ¿Cuáles fueron las conclusiones, por favor? Bueno, es un plan integral de seguridad ciudadana que lo hemos denominado con la Administración Municipal, con el señor alcalde de la ciudad de Valledupar, el doctor Freddy Socarrás, quien ha estado muy atento, quien ha estado al frente de las diferentes situaciones de inseguridad que se han venido presentando en los últimos días aquí en la ciudad de Valledupar. Lo hemos denominado Vamos por Ellos, donde se definen unas estrategias, unas tareas, las cuales el día de hoy en una reunión aquí con el señor alcalde y algunos de sus secretarios, aterrizamos, concretamos y la cual va a empezar a surtir efecto a partir del momento. Una de estas estrategias son los encuentros comunitarios. En algunos barrios, en algunas comunas, donde invitamos a todos los líderes comunales a acercarse. Vamos a empezar el día viernes en el barrio Don Carmelo con el primer encuentro comunitario a las 5 de la tarde. Una vez tengamos este encuentro comunitario, vamos a definir unos comités de seguridad, los cuales estos comités de seguridad van a estar encabezados por los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Los queremos invitar a estas Juntas de Acción Comunal a que se hagan partícipes de la seguridad de su barrio. Asimismo, se plantean otras estrategias como las recompensas para quien suministre información que nos conduzcan a la judicialización y captura de delincuentes reconocidos. Tenemos otras estrategias como la motivación, el estímulo a que la gente denuncie el delito. Vamos a instalar unos puestos de denuncia en los CAI móviles, que van a estar en los diferentes barrios de la ciudad. Asimismo, la Fiscalía ofreció un puesto de denuncia móvil que va a estar en los diferentes barrios para que la gente no se tenga que trasladar hasta la URI, hasta la Unidad de Reacción Inmediata, a formular estos denuncios, sino que va a tener la facilidad de acceder a estos puntos de denuncia. Otras estrategias es guerra contundente al microtráfico. Vamos a fortalecer, a incrementar nuestro personal en lo que tiene que ver con las investigaciones para atacar contundentemente el microtráfico, fortalecer los allanamientos y otras medidas que se tomaron aquí con el señor alcalde de la ciudad de Valle de Upar. ¿Cómo hacer para que todo ese trabajo, toda esa labor que la policía viene efectuando, capturando a estas personas que infrigen la ley, pero al poquito tiempo son liberados nuevamente? Bueno, es un trabajo que se viene haciendo. Este plan se hizo conjuntamente con la Fiscalía, con la directora de Fiscalías, y la idea es hacer investigaciones muy fuertes, muy contundentes, para que al momento de que el fiscal la presente ante un juez de control de garantías, no haya motivo alguno para que estas capturas se caigan, digámoslo así, y se dé la libertad de estas personas capturadas. ¿Cuál es el mensaje que usted, como coronel del Departamento del Cesar, le da a la población para que se forme parte también de esta estrategia para seguridad? Bueno, decirle a toda la comunidad, primero que todo, que estamos trabajando de la mano con las autoridades de orden municipal, de orden departamental, con las demás instituciones, estamos todos unidos en torno a la seguridad de la ciudad de Valle de Upar. decirles de que la seguridad es un compromiso de todos, no es un compromiso solamente de la Policía Nacional, sino de que el componente de seguridad vincula a otras autoridades, vincula a otras instituciones, y es lo que estamos haciendo aquí, con este trabajo en cabeza del alcalde de la ciudad de Valle de Upar, donde se vinculan todas las autoridades, todas las instituciones, en torno a un fin común, que es la seguridad. Invitamos a la denuncia, que la gente no se quede callada, que la gente tenga acceso a esos puntos de denuncia que se están colocando de forma móvil para conocer cuál es la afectación, cuál es la problemática que les está afectando en los diferentes barrios. Queremos llegar a todos los barrios de la ciudad de Valle de Upar, determinamos 10 barrios como los barrios más sensibles, más vulnerables, y vamos a estar haciendo unas intervenciones fuertes, tal como lo hicimos la semana anterior en el barrio Fundadores, en el centro de la ciudad. Vamos a llevar estas intervenciones a esos 10 barrios, con el fin de erradicar la criminalidad que está afectando a estas comunidades.